Muy buenas a mi youtube, bienvenidos a un nuevo video de Yakuza Like a Dragon Continuamos la aventura de Kasuga Ichiban Estamos en el capítulo 9, el castillo de Naipes Y tenemos que probar que tal está la ciudad Vamos a ver que nos llama Hola, Jamás, ¿qué ocurre? Ha venido una Yakuza a buscarte ¿Cómo? Un tipo llamado Tsuka del clan Siriu Tsuka, ¿qué aspecto tenía? Le acompañaron un montón de sus hombres Me da que van a venir a un bar por bar preguntando por ti Yo en tu lugar no me acercaría a mi local durante un tiempo, tengo que irme Espera, Jamako Vale, ¿dónde estamos alojados? ¿Qué ha dicho? Por lo visto Tsuka está buscándonos Así que dice que nos deberíamos ir a su lugar Pero pensaba que Tsuka estaba... Sí, yo creo que en clan Siriu le había leído la cartilla por la estafa de la residencia de Ancel Lo que significa que deberíamos ir a verlo con nuestros propios Aunque no os haya dicho que no nos acerquemos Puedes mantenerte en el barrio si lo prefieres Milipollas Yo también voy No lo que era Recuerda que no tenía que ir a la ciudad Recuerda que venía al clan... A la ciudad Y todo era una cosa de... Del clan Arakawa que venía aquí Y supongo Que tenemos que ayudar al clan Ijin al final A controlar a Karakawa ¿Qué es esto? Solo echar un vistazo Ah, son de estos que Vamos a conseguir dinero, ¿no? Vamos a conseguir dinero, gente, va Vamos a grabar por si acaso Que si nos pega Perdemos la mitad de la pasta Después de 69.000 yenes Pero si ganamos Vamos a ganar una pasta Muy bien, me disculparé si eso es lo que quieres ¿Cuándo va a llevar el guerrero ese? Debe ser mi cliente A lo de jugar a ser un héroe a pedazo rata No están 10.000 yenes Bueno, vamos Temos el rango de miembro de noveno Esta es la misión Vamos allá La apariencia no No, no Ni el 18, va No rápido En especial Y nada Y estas han quedado encima Ya en el 18 Va Pues a mí no hay poca falta, ¿no? Que si no Una herida fresco Perdón por haber metido en este niño Ha sido descuido por mi parte Quiero que pueda contar con un héroe como tú No pasa nada Más estamos Demi Jens, pulsa de tobillada de titanio De la cruz Vale, vamos a verlo El equipo, porque estas cosas que me están mandando Quizás alguna cosa de estas Nos va a ver mejor, ¿no? Baja, baja, baja Baja, eso no Tenemos que dar los Nunca llueve a gusto de todos, ¿no? No tengo nada aquí activado, así que Hay cosa que ponga Paradachi Vamos a dejar la destreza Realmente la curación Bueno, a ver Vamos a ver qué tal está la ciudad A ver cómo Se ha resuelto esto No me acerco No quiero problemas Una tienda Vamos a comprar algo, ¿no? ¿Viste, señora? Espera, a ver A ver Chivas en Bay Esta sí Chivas en Bay Fritas Sí Tengo una venta hoy, señora Bueno, están los juegos Dice que no va a hacer Que el jamaco Y estoy metiendo Y, o sea Compañador nivel 23 Un día a robar, ¿eh? T Fast Que tan Una 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 Dice Y De Un para ella y pensé que se iba a pegarle pero el coste me vas a ver no voy a tocarme el nivel y 26 vamos a ir al poder se me viene Un golpe, mira que es un golpe rompedor, pero no. Vale, está plagado esto. Se busca gente, Hamako. O está enlazándola, vamos. Ya está enlazándola. Este que quiere ahora. ¿Qué es lo que se dice? ¿Eso es la respuesta? ¿Qué es lo que se dice? ¿Está en la respuesta? ¡Vamos! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Pues no! ¿Pues no! ¿Pues no! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Pues no! No te preocupes de que no te vayas, no te vayas. ¿Has llegado, Casuga? ¿Qué es eso? 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 Lo cortamos ¿Qué es eso? ya lo subí, no me gustaba el otro gracias 26.000 jets a nivel de psycho ¿Qué? ¿Ya teléfono o no? ¿Ya teléfono o no? ¿Quién es? ¿Qué? No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, 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 no. ¡Suscríbete! 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 va energía X no tengo energía X recuperamos con presión de héroe mira él mira que se ha recuperado ah la vuelta también ah la vuelta también ah no me encanta Saeko hace algo para que Ichiban se recupere Vale, voy a lanzar ¡Hala, tío! Pero pensé que era el siguiente turno Y no, ¿verdad? No, ¿verdad? ¡No! Yo no voy a hacer esto No, ¿verdad? ¡Halo Marx! ¡Halo bien! ¡Halo bien! ¡Suscríbete al día! ¡Suscríbete! ¿Puedes hacerlo? ¡Vamos! 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 ¡No puedo mirar por algo! ¡Vamos! ¡No se protege! ¡No quiere protegerse! ¡Vamos! ¡No se protege! ¡No se protege! ¡No! ¡No es muy importante! ¡No! 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 ¡No, no! ¡ätter marketplace! ¡ hepsi se ticenristo! ¡Nihirra! ¡0 y! bueno 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 me saco de que se suba y y y y exercising Vamos a hacer lo mismo de antes, vamos a dar algo de salud a Ichiban, por si acaso, y de magia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, los dos? No, 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 no. Vamos a salvarlo. Los dos, eh. No, no, no. Ya ves, me hiciste, fallo. No jose nada. No, 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 no. Increíble esto. Ah, es que no da el tiempo. Vale, pues ahora nunca. Hasta tu vida. Es que no atacó. Es que no atacó. No, 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 no. Qué pasada con VAR, de verdad. Es que descontensado está todo. No se protege ni siquiera. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Ya tengo que recuperar otra vez. Es que... Entramos todos los dos en la misma dinámica. Me tengo que curar. Y el tío vuelve a atacarme igual. O sea, no hay ningún turno de que deje libre. Y también acabo el turno. Así me diga. Me sigue atacando. O sea, no. Ya está. No, no. No, no. No, no. No, no. Que pierce. No. No, no. ¡Ven. La misma. No. No. ¡Ven. No. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa de gratis, ¿no? 9 de vida Mi última pollo de atleta de tiburón Un botiquín ¡No! ¡No, no, no! Cuidado Vale Pues no tengo nada que recupere 300 de vida Lo veo en un plan de mango Las galletas Ya, señora Ya me voy a tomar una... Esta es para la mano Lo hacemos en dos veces Eh, tío Es que... Ya, vamos a... ¡Nomida y nada! ¡Nos vemos! ¡Hm! 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 ¡No hay quien! ¡Saturno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? el Ixioda es un teniente de Omi a la cara, a la cara, a la cara, a la cara a la cara, a la cara, a la cara, a la cara y no es el único, tiene 3 3 primero tenemos a Ixioda el tipo que acabamos de ver siempre ha sido algo impredecible y juega a su favor se dice que incluso el Kansai era bastante imprudente y que a los mandamases estaba manteniendo la raya trata la vista si era una mala parida o no no se ha dado mal esto la alianza Omi se ha trasladado al Kamurocho y Shishioda estaba al frente entiendo, y los otros dos tenientes a uno de ellos los conoces bastante bien yo, Shawashiro con el que peleamos el capitán Shawashiro Shawashiro es la mano derecha de Arraga desde hace mucho tiempo, así que fue fácil escogerlo como teniente y el tercero se llama Tendo ¿quién es? solo sabía que antes era un boxeador supongo que de peso pesado teniendo en cuenta que es como un toro ¿por qué un boxeador renunciaría para 10 para ser yakuza? ni idea tampoco es que ningún yakuza lo sea del nacimiento en fin, se dice que Tendo es el favorito de Arraga de la banda del Kansai ya Shioda, Shawashiro y Tendo esos tres son los tenientes del capitán y todos nos pueden dar problemas seguro que Arraga es el único que sabe como mantenernos a Arraga ya sea soy Yojingo os he estado observando desde una posición más elevada luchar contra una bola de munición ha sido algo increíble que asuda así que solo te vas a dedicar a espiarnos ¿cómo va esto? perdonad ¿me vais a venir a ayudarnos? al menos esto pensaba Zao creo que es Griezmann lo hacemos por Nambar no por vosotros pero hay un grupo enorme de homi bloqueando el camino no hay modo de pasar por ahí bueno en vista de la pelea de antes he tomado una decisión ¿qué significa eso? me gustaría os equiarte con un regalo lo cierto es que algo muy valioso ¿eh? no lo entiendo ¿qué me vais a dar? me gustaría contar con vuestra ayuda aunque eso suponga pagar un precio muy alto espero que esto exprese mucha sinceridad nuestra sinceridad aunque yo diría que no tiene ningún valor monetario tío, está dando muchos rodeos y usted que fuera es lo antes posible al restaurante de allá Kimiku llamado Promesa de Omoy les dirá a los empleados que vamos por allá oye, ¿no puedes decirme de qué va esto? Omoy significa madre en coreano hasta luego no lo siento menudo capullo ¿qué ha dicho? quien nos quiere dar algo tenemos que andarnos con estas mierdas justo ahora es una lástima que los tíos buenos siempre estén pirados ahora nos dejaron las cosas para claras y se dejaran de hacer tíos pero estarán ya en Miku llamado Promesa de Omoy ¿eh? ahora hay que ir a echar un pistón siguiente objetivo a ver si a ver qué pasa bueno, lo vamos a dejar aquí en el siguiente capítulo lo primero que haremos es comprar víveres porque ya veis como vamos con Arachi y con Saeko y que me han dejado el inventario para más exprimido del todo este combate espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis, darle like, suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo hasta pronto ¡Gracias!